Bien, revisamos las noticias internacionales y comenzamos con esta sorpresiva información respecto a los sucesivos hallazgos de globos, globos espía, objetos no identificados, de verdad, incluso según algunos comentarios y declaraciones de supuestamente funcionarios del Pentágono. ¿Serán de origen chino todo? ¿Qué está pasando con este conflicto? Pablo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es el misterio a nivel mundial que está pasando en nuestros cielos que han encontrado tantos objetos voladores no identificados en estos últimos días, los famosos ovnis. Todo comenzó hace más o menos 10 días atrás cuando Estados Unidos capta un globo chino que según ellos era espía, estaba espiando recintos militares norteamericanos. China dijo que este globo era de su propiedad, pero que era un globo científico que estaba viendo, claro, temas meteorológicos. Sin embargo, después de eso, en los últimos tres días, Estados Unidos ha logrado captar tres objetos voladores no identificados, cada uno con distintas características en sus cielos y también en Canadá, lo que obviamente ha elevado la alerta, porque no solamente han sido capturados y vistos a través de estos satélites, sino que además Estados Unidos ha enviado a distintos casas, a aviones para derribarlos. Tenemos aquí el siguiente mapa para explicar finalmente dónde han sido localizados todos estos objetos. Y no solamente en América del Norte, vamos a hablar también un poco de China. Y ojo aquí, vamos a hablar un poco también de Uruguay. Eso lo dejo pendiente. Los primeros cuatro objetos que vimos durante estas últimas semanas, el primero fue Carolina del Sur. Aquí es donde se encuentra este globo chino, ya esta circunferencia que iba volando por los aires y que es derribado por la nación norteamericana. Pero en los últimos tres días, desde el viernes hasta el día de ayer, pasa lo siguiente. Se captura primero uno en Alaska, ahí muy cerquita de Canadá, que dice el Pentágono, que es las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que era un objeto más o menos pequeño, del tamaño de un auto que volaba a 12.000 metros de altura, que no representaba una amenaza militar, pero sí para el tráfico de aéreos. Por eso finalmente es un caza F-22 el que lo derriba. Luego en la localidad de Yukon, esto ya en Canadá, es otro objeto más de manera cilíndrica, dicen los canadienses, también parecido al globo que habíamos visto anteriormente y también es derribado con un F-22 de Estados Unidos. El primer ministro de Canadá le pide a Estados Unidos que ellos finalmente lo derriben. Tienen un tratado ellos dos, tienen Canadá con Estados Unidos un tratado de actuar de manera conjunta cuando hay una amenaza aérea en sus espacios, ¿verdad?, territoriales. Exactamente. Y mira aquí, en el lago Hurón, todo esto en Michigan también. Este es un objeto muy particular porque dicen que tenía una forma octagonal de ocho lados que volaba a 6.100 metros de altura y este es derribado por un F-16. Esto ha generado alarma a nivel internacional de lo que está sucediendo en ese país. Bueno, le preguntaron finalmente al jefe del Pentágono, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Son drones? ¿Son naves? ¿Son más globos? ¿Son de otro país? ¿O quizás son extraterrestres? ¿Son alienígenas? Esto contestó en una conferencia a través de teléfono que le hizo el New York Times. Escuchemos. Esto es para General Van Herc. Porque todavía no han sido capaz de decirnos lo que estas cosas son que estamos grabando de la escena de la escena, que haces la pregunta, ¿cuáles han regalado alienígenas o extraterrestriales? Y si no, ¿por qué? Porque eso es lo que todos están preguntando ahora. Sí, gracias por la pregunta, Helene. Quien habla ahí en esa comunicación es el general Van Herc, que es el jefe a cargo de la Defensa Aérea de América del Norte, una unidad conocida como el NORAD. Él finalmente no descarta que todos estos cuatro objetos sean parte de algo extraterrestre, es decir, fuera de la Tierra. Por eso se ha elevado también el interés a nivel científico, a nivel mundial, de qué es lo que está sucediendo. Obviamente la mayor posibilidad es que sí sean terrestres, es que sí sean drones, probablemente de otros países, y eso también podría generar una amenaza para la seguridad y la soberanía de Estados Unidos. Pero es sorprendente cómo, perdón, el Pentágono queda bien sorprendido con esto, porque se ha descrito muy escuetamente las características de estos aparatos, tú decías, con formas distintas, uno cilíndrico, otro hexagonal, pero donde no se ha detectado, por ejemplo, de qué manera se propulsan, cómo se mueven. Un globo, sí, claro, flota, pero estos otros objetos voladores se desconocen, no se ha podido ver cómo se propulsan, cómo se mueven. Exactamente, y esa es la característica también de un ovnis, que no solamente no es reconocible, sino que su capacidad, su forma de movimiento, hacen dar cuenta de que uno no sabe cuál es el origen de este mismo objeto. Bien, tenía aquí otros dos países, porque China también este fin de semana también dijo haber tenido un ovni y que en estos momentos lo están analizando de poder derribar también con su defensa aérea, lo dijo China. Y ojo aquí con lo siguiente, porque Uruguay también este fin de semana dijo haber visto unas luces intermitentes muy raras. Mira, veamos el siguiente video de Uruguay, donde se ve efectivamente estas dos luces que se ven ahí en el espacio, particularmente en la zona sur, donde se da cuenta, mira, ahí está, se capta poquito, pero finalmente es lo que han captado algunas imágenes y de hecho ya la Comisión de la Fuerza Aérea está investigando finalmente qué es lo que ocurrió ahí en el cielo, en Almirón, todo esto en el departamento de Paysandú, elevando justamente la tensión a nivel internacional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos estamos preparando ante estos fenómenos? Lo cuenta también el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Hablé con el presidente Biden y confirmo que juntos continuaremos haciendo todo lo necesario para proteger la soberanía del espacio aéreo de Norteamérica.